¿Qué pasa con el palacio presidencial? Eso suena a un golpe de estado bien montado, con una fuerza que tenía que ser externa porque el tipo dominaba o tenía control sobre sus propios militares, sobre sus propios servicios secretos, que eran de menos capacidad militar que un cuerpo expedicionario como este de paramilitares experimentados colombianos. Ese es un operativo de golpe de estado que fracasa y sobre la marcha fracasa como golpe para destituirlo. El tipo se le alza o se empiezan a echar plomo y tienen que rasparlo. O no es que tienen, lo raspan en el camino y entonces queda este escenario dantesco y con muchos cabos sueltos para pensar lo que sea. Todo menos que le digan ahora a uno que fueron engañados a esas palomitas militares colombianas. Por favor, esto mueve a risa. Ellos fueron a echar vaina a Haití. Ellos fueron a matar a gente allá. A lo mejor no era matar al presidente. ¿Cómo que fueron engañados? Fueron engañados. Nada. Eso es un cuerpo especialista de activos militares que no tuvieran activos en la Fuerza Armada de Colombia. Es lógico. Pero te digo, hay las ofertas hacia Venezuela de hacer eso por decenas de años. Decenas de años. Yo le voy a contar algo que a ustedes les puede asombrar. Pero una vez un amigo mío en España hace como cinco años me dice ¿Ustedes están de verdad interesados en quitar ese gobierno como de lugar? Digo yo, sí. ¿Tú quieres hablar con una gente que puede garantizar eso? Digo yo, ¿qué será esto? Dale, yo voy. Y entonces me invitan para un personaje, por supuesto, no voy a decir su identidad, que me dice entonces A ver, Pacheco, estamos hablando de, mira, una cifra que supera los 100 millones de dólares. ¿Usted los tiene? No, pero se pueden conseguir, le digo yo, de augas, ¿no? Y me dice, bueno, en ese caso, entonces habrá que ver si usted los tiene. Entonces, si hay, si hay, ¿cómo se llama? Si hay luz verde de la Casa Blanca. Digo yo, también habría que, también habría que estudiarlo, le digo yo, porque que yo sepa, eso no se ha estudiado así todavía, le digo yo. Siempre buscando la manera de obtener las informaciones. Bueno, mire, esa operación es 112 millones. Ahora, si usted no quiere con la Casa Blanca, quiero decirle que hay la otra chance. Bueno, la verdad que no sería, no sería viable, porque habría que tener efectivamente luz verde de la Casa Blanca, porque venir con un plan de Putin en Venezuela, que es zona de influencia norteamericana, es como muy planteamiento que subvierte muchas cosas. Bueno, sí, pero sepa eso, que puede haber también un acuerdo por debajo cuerda entre Putin y la Casa Blanca para que den luz verde a él. Hay yo caí en cuenta, chico, que esto de verdad, todas esas ideas que nosotros podemos defender para arriba y para arriba, todo eso es relativo a la hora de la gran política de los estados imperiales. A saber, puede haber unos hechos en Venezuela que cuenten con la, ¿cómo se llama? La neutralidad de Putin o el acuerdo de Putin. Puede haber también arreglos con los chinos. Aquí el que sea presidente de un país del Caribe tiene que saber que mínimo debería contar con que unos lo defienden y otros están de acuerdo con que lo sigan defendiendo eso. Porque si cambia la regla puede terminar como el de Haití con un balazo en la frente, ¿entienden? Porque, ¿cómo es eso que le metieron 12 tiros? A lo mejor le metieron uno, pero están diciendo que 12. O sea, ¿por qué queda herido de 12 tiros y con un brazo quebrado? Esa es una historia truculenta que nadie va a verificarla. Lo cierto es que más es factible la versión de Godo de que efectivamente el matrimonio dueño de esa isla, desde aquellos tiempos de la intervención directa. Godo, ¿cuándo fue eso? Hace 20 años ya, ¿no? Militares de dónde? ¿Pagados por quién? ¿Para poner a quién? Todo eso es en el juego. Por supuesto, de una pobre isla como Haití, muerta de hambre y reventada, con un estado absolutamente cuasi inexistente, porque es un estado, digamos, disuelto prácticamente. Bueno, allí es donde se juegan esos, en medio de esos parámetros de juego de fuerza, de paramilitares y de quién paga la factura y a quién le queda aquel territorio. Ustedes no han de creer que a mí me interesó el tema de Haití, porque se aparece tanto lo que va a convertirse Venezuela. Las Fuerzas Armadas de Venezuela, mis amigos, y la lucha territorial en los Estados Unidos y el control de Miraflores puede ser una cuestión de quinto orden cualquier año de esto, sujeto a intervenciones de este tipo, porque cuando no hay un estado y no hay una sociedad que respalda ese estado, que hay una especie de previsibilidad de su institución y de sus juegos institucionales. Bueno, entonces sucede esto, el caos y en medio del caos, el que paga manda. Y en este caso, los que van a pagar o los que pueden aceptar que se pague la liquidación de un gobierno supuestamente legal de Venezuela es la potencia beneficiaria de esto. ¿Y cuál es? Hoy por hoy no es lo de Estados Unidos, es China o es Rusia. Yo creo que Maduro le teme más a Putin o a Chiquipín que al propio Biden. Biden no mata a matar ni una mosca, no manda a matar a nadie, chicos. Pero a lo mejor sí, Biden le conviene un día de esto cepillarse a Maduro y no hay Putin ni Chiquipín que lo salve, porque eso ya es la tierra de nadie. Es un país vuelto añico por las bandas paramilitares del narcotráfico, que sí es un factor importante en toda el área. Por eso el destino de Venezuela a manos del chavismo es el peor destino posible. Esa gente logró acabar con nuestras bases estatales, con nuestras bases institucionales de un Estado-Nación como el de Venezuela. Y ahora estamos al garete, en un proceso franco, cada vez más parecido a Haití. Y no les extrañe que esto termine a tiros de miraflor entre bandas cualquier día de esto. El problema será cómo reconstruir esa nación. Es lo que a mí me preocupa desde hace mucho tiempo. ¿Cómo hay que hacer para ir otra vez a la reconstrucción nacional y de un Estado solvente en Venezuela?